Dice María, que dice el molinero, que dice, 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 que me empeño, me encapricho, me encalaverno, me encalabrino, que soy de idea fija y un poquito maniática. 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 Si lo dices tres veces, desaparece. ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí, hombre? ¿Qué sí? Mira que eres terco, testarudo, tozudo y contumaz. Te aferras a una idea y no das tu brazo a torcer. Se te mete en la cabeza y vuelves a la carga. Se te pone entre ceja y ceja. Es que no te bajas del burro. Te emborricas, te emperras, te encasquetas, te encerrizas. Insistes, perseveras, neceas y machacas. Maniática. 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 Si lo dices tres veces, si lo dices tres veces, si lo dices tres veces. Pero no, no te apeas del machito, te mantienes en tus trece. Maniática. 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 ¿Maniática? ¿Maniática? Lo he dicho tres veces. Muy bueno.